Del 7 al 30 de octubre se estarán entregando un promedio de 100 hasta 150 apoyos diarios correspondiente al programa de pensión para el bienestar de los adultos mayores que impulsa el gobierno federal, los cuales son pagados mediante la modalidad de telecom telégrafos de esta ciudad. Los montos que se estarán entregando van de los 2.550 pesos y en algunos casos los beneficiarios recibirán un extra por el pago de algún retroactivo que no hayan recibido en el bimestre anterior. Con imágenes de Felipe Guzmán, Miralda Cadena, Imagen del Golfo.